Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. El 21 de mayo la Unidad de Proyección Social, la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariana, en convenio con la Gobernación de Nariño, socializaron el Proyecto de Turismo Asociativo para la Ruta de Volcanes y Lagunas del Sur de Nariño. Justamente socializar a las entidades públicas, privadas y a las entidades que están relacionadas con el turismo, la cultura y lo ambiental. Este proyecto que estamos liderando desde la Universidad Mariana, interdisciplinaria e interinstitucionalmente con la Gobernación de Nariño. Este proyecto busca fundamentalmente proponer un turismo asociativo diferenciado y competitivo en la Ruta de Volcanes y Lagunas del Sur de Nariño. Leonardo Sansón, delegado de la Gobernación de Nariño para este proyecto, explica su importancia para el sector público y privado que beneficia a toda la región. Este es un proyecto de suma importancia por muchas razones. La primera, porque visto Nariño desde el extranjero, por expertos sobre turismo, se señala que su potencial diferenciador es Lagunas y Volcanes. Entonces, en primer lugar, se le está apostando al mayor atractivo que tiene reconocimiento internacional. En segundo lugar, este está dentro del Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo para Nariño. Hecho muy trascendente en la medida en que cualquier fuente de financiación o de acompañamiento ya tiene ganado ese terreno por parte de la institucionalidad nacional. Tercero, que la academia se vincule a procesos de desarrollo con impacto socioeconómico y cultural con las comunidades es algo que hay que resaltar permanentemente y la Universidad Mariana lo viene haciendo y en este caso le apuesta a algo que tiene mucho contenido. Los asistentes representantes de diferentes entidades relacionadas con el sector planificaron una agenda de trabajo que plantea la realización de un diagnóstico. Inicialmente se busca hacerle un diagnóstico a cómo está la parte de los senderos, la parte de los operadores turísticos que serían los encargados de realizar la guianza, la parte de infraestructura donde está la señalización y bueno, también el estado de promoción de todas estas riquezas. Entonces lo primero es hacer este diagnóstico y después continuar con un proceso de implementación de la señalización, de adecuación de los senderos, de información a los turistas y bueno, ayudarle a toda la cadena del turismo que incluye no solamente los atractivos sino también toda la comunidad que está relacionada con los atractivos. En general, los asistentes destacaron lo valioso que sería para Nariño el desarrollo de un proyecto turístico para la ruta de volcanes y lagunas del sur. Los alcaldes tienen sus secretarías de cultura, de turismo, tienen su personal administrativo y hay que hacerles un llamado, incentivarlos para que colaboren con esto porque es un beneficio para ellos. La universidad, en este caso ustedes como Universidad Mariana y la Gobernación de Nariño les están dando las herramientas. Entonces el llamado y salve señores alcaldes y a todo el equipo de funcionarios de cada uno de los municipios involucrados en este proyecto que aprovechen esta situación. Despertar el interés porque es una fuente de trabajo para cada uno de los habitantes. Ya lo decía el doctor que hizo la exposición aquí que lo debemos tomar es como la parte económica, nuestros ingresos, los ingresos de cada uno. Para nosotros como parques nacionales es bastante interesante la presencia en este evento sobre todo porque la universidad está promoviendo un trabajo articulado entre la academia y las organizaciones gubernamentales y las entidades privadas. Es una propuesta bastante interesante para el empoderamiento del patrimonio cultural y el patrimonio natural que tiene el departamento, pero al mismo tiempo es importante que nosotros como parques podamos aportar en nosotros cómo hacemos la administración y el manejo de estas áreas. ¡Gracias!